Leo Messi está causando una revolución tanto en el fútbol estadounidense como en las redes sociales. El pasado sábado, brilló al marcar dos goles en la victoria 4 a 1 del Ender Miami sobre el New England Revolution, llevando a su equipo al liderazgo de la conferencia este con 21 puntos. Con nueve tantos en su cuenta, ya es el máximo goleador del torneo, y además ha brindado siete asistencias. Sorprendentemente, ha logrado estos números en apenas seis partidos como titular y uno ingresando desde el banco de suplentes. Si bien ya era un referente para las marcas a nivel mundial, en Norteamérica se ha convertido en un verdadero ícono. Sus 502 millones de seguidores en Instagram son un claro reflejo de su increíble impacto en las redes sociales. A solo 72 horas de su próximo partido, el sábado, en el Chesterium contra el New York Red Bull, Messi, con 36 años, sorprendió a sus seguidores con una nueva faceta. En una publicación en dicha red social, aparece vestido con atuendo de obrero, luciendo chaleco reflectante, gafas de protección y una gorra. En el video lo acompaña Antonella Rocuso, quien lleva un atuendo similar. Juntos recorren una fábrica, atentos a las indicaciones de un guía. Al final del video, aparece una fecha, 14 de junio de 2024. Más allá de la estrategia publicitaria, ver al capitán del Ender Miami y de la selección argentina vestido como un obrero, en lugar de lucir la camiseta, pantalones cortos y botines con los que deslumbra en la cancha, generó un verdadero revuelo en las redes. Se retiró del fútbol y ahora se dedica a otro trabajo, bromeó el usuario arroba messias30-nx, anteriormente Twitter. Hoy no vine a trabajar. Mi amigo, hoy vino Messi, comentó otro usuario haciendo alusión al video. Así está la economía, hasta Messi tiene que buscar trabajo para llegar a fin de mes, fue otra de las agudas respuestas. Messi trabajando en el día del trabajador, señaló otro seguidor. El ingeniero Messi no existe. El ingeniero Messi, fue otra broma que circuló junto al peculiar video. Esta vez, Messi repitió el look en Estados Unidos para dar visibilidad a un proyecto con su sello que pronto verá la luz. Ahora, pasamos a unas sorprendentes declaraciones de un compañero de Leo Messi sobre el astro argentino. Después de tres partidos ausente por lesión, Leonardo Campana volvió a jugar como titular en el Enter Miami. Desde adentro, el delantero ecuatoriano presenció la brillante actuación de Messi en la victoria 4-1 sobre el New England Revolution, con dos goles y una asistencia. Los dos tantos acercan a Messi a una marca del 9 tricolor, convertirse en el segundo máximo goleador histórico del Enter Miami. Con 22 goles en 24 partidos, Messi está a solo 8 tantos de Gonzalo Higuaín, 29 goles en 70 encuentros, quien actualmente ostenta ese récord. En el medio de los argentinos se encuentra Campana, quien ha marcado 25 goles en 74 partidos. En la mañana de este martes, 30 de abril, el jugador originario de Barcelona, Ecuador, compartió sus pensamientos sobre la posibilidad de que Messi lo supere en goles, algo que tarde o temprano ocurrirá. Esto fue lo que dijo al respecto, no le doy mucha importancia, simplemente intento disfrutar cuando me toca entrar. Sabemos que Leo está llegando muy rápido, así que es posible. Me alegra por él, por todo lo que aporta al equipo, y ya llegará mi momento, expresó Campana. Campana también elogió las cualidades de Messi y aseguró que su ausencia se siente en el campo de juego. Siempre lo digo, tenerlo en la cancha es un plus que se nota cuando está con la selección y también cuando está con nosotros. Sabemos lo que genera dentro del campo y su ausencia siempre se nota. Messi es Messi y siempre se le extraña cuando no está, agregó Campana. Respecto a su relación con Luis Suárez, Campana dijo que no suele hablar mucho con el charrúa ni buscar consejos, pero admitió que ha aprendido mucho observándolo jugar. Nunca he tenido la confianza para hablar con él y preguntarle esas cosas, simplemente me gusta observar. He aprendido mucho, especialmente sobre posicionamiento dentro del área, tanto de Gonzalo como de Josef, y también he aprendido mucho de Luis. Solo me queda seguir sumando minutos para demostrar lo que he aprendido de él, concluyó Campana. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!